El Frente Amplio se impuso en salto con 36.491 votos frente a 31.727 del Partido Nacional y 17.637 del Partido Colorado. Andrés Lima logró de esta forma la reelección y retuvo para el Frente Amplio el gobierno del Departamento de Salto. El intendente reelecto remarcó en conferencia de prensa, minutos después de conocerse estos resultados, cuáles son los lineamientos de trabajo para este nuevo periodo. Hay expectativa, esperanza en lo que van a ser los próximos cinco años. Hemos repetido una y otra vez que los próximos cinco años entendemos que tienen que ser distintos a estos cinco que nos ha tocado en la Intendencia. Estos cinco años fueron de estabilidad, lograr estabilidad en la Intendencia, hacer viable lo que parecía que no lo era. Bueno, de acá en adelante los desafíos son otros. Cambiar algunos indicadores que tiene salto vinculados con el desempleo, vinculados con la desocupación, vinculados con el propio PBI que tiene el Departamento de Salto. Hoy salto representa el 2% del Producto Bruto Interno de Uruguay. Poco para lo que debería o para lo que fue salto en otro momento. Por eso la apuesta a que dentro de dos años podamos entre todos inaugurar la central hortícola, la apuesta para concretar los próximos cinco años el puerto de Arcaza, lo que significa el Proyecto Milagro, que queremos que el año que viene ya comience a concretarse en salto, una inversión de 10 años que va a cambiar, que le va a generar empleo a salto. Entonces, bueno, creo que por ahí pasa lo central de los próximos cinco años y para esa construcción precisamos de todo. Precisamos del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, del Partido de la Gente, de Unidad Popular, porque creo que es una construcción de un departamento que va más allá de una fuerza política. Y para buena parte de lo que mencioné, necesitamos el consenso, necesitamos el acuerdo entre todos y creo que esa va a ser una de las características que pensamos dar en los próximos cinco años. De los seis municipios del interior del Departamento de Salto, cuatro pertenecerán al Frente Amplio. Uno al Partido Nacional y uno al Partido Colorado. Desde Salto, Julio Correa, Info TNU.